so aquí está un vídeo para todas las viejas que preguntan que si como hacemos que hacer aquí está metes el pinche mop al agua en ningún momento estoy usando las uñas y no sabían que unas pendejas usan las pinches uñas para limpiar así es como se limpia el pinche piso con uñas chingononas